Vamos a hacer un concierto acústico, un concierto bien íntimo, donde la peculiaridad es que la gente va a pedir las canciones que vamos a tocar. Pero sobre todo lo más interesante va a ser que van a escuchar canciones que van a escoger ustedes mismos, pero cantadas de maneras diferentes. O sea, canciones acompañadas de un piano solo, o yo mucho a la guitarra, o yo con otros instrumentos. La idea es compartir eso y festejar de una manera más íntima este aniversario de La Habana. Y con esta información yo me despido.